Ayer conversamos de la historia de José y entendíamos como el perdón es liberador no solo para nosotros sino para otros también puede ser liberador es esa llave que nos abre la puerta de la cárcel que nos oprime hoy quiero tocar un punto un poquito más profundo lo encontramos en Mateo 18 del 21 al 35 al parecer Pedro tenía algún problema algún inconveniente con alguien y le dice maestro cuántas veces debo yo perdonar a alguien que me ofenda a alguien que peque contra mí y Jesús le dice porque Pedro le dice siete veces y Jesús le dice hasta setenta veces siete para decirle que tenía que perdonarle muchas veces pero le refiero a una historia que es la que quiero contar había un rey que llamó a uno de sus siervos porque le debía muchísimo dinero eran doscientos setenta toneladas de oro y el rey dijo debía este siervo y el rey dijo debes pagarme todo si no mando a que vendan a tus hijos mando a que vendan a tu esposa y no te suelto hasta que no me pagues el último gramo este hombre se entristeció tanto suplicó imploró de verdad que se arrepintió y el rey lo perdonó le perdonó la deuda cuando este siervo sale encuentra a un hombre que le debía dinero a él le debía trescientos ochenta gramos de plata y dice la historia que lo tomó por el cuello lo agarró y lo echó a la cárcel porque no le había pagado eso el rey se enteró de esto y mandó a llamar a este hombre y le dijo tú eres un hombre malvado no pudiste perdonar como yo te perdoné échenlo en la cárcel y tortúrenlo hasta que pague todo lo que debe Jesús termina la historia con el versículo veinticinco que está en el capítulo dieciocho de Lucas y es con el mismo que quiero terminar yo hoy así mismo los tratará mi Padre Celestial si ustedes de verdad no perdonan de corazón a sus hermanos Dios te bendiga y te dé sabiduría y nos dé sabiduría y nos dé sabiduría